La venta del edificio central de Petro Perú, purga de trabajadores y el ingreso de un gestor privado a la petrolería estatal. ¿Cuáles son las medidas radicales que está tomando el directorio transitorio para sacar de la quiebra a la empresa pública? Te lo cuento directo a la venta. Pero antes de comenzar, como siempre, no olviden darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esas medidas radicales en la petrolería estatal. Finalmente, el directorio transitorio de Petro Perú presentó un conjunto de medidas sumamente radicales para intentar sacar de la profunda quiebra a Petro Perú, a la petrolera estatal. Son medidas muy radicales, muy importantes, pero también muy necesarias. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo. Lamentablemente, Petro Perú, la petrolera estatal, la petrolera pública, está en quiebra. Así de simple, no hay otra forma de describirlo. La deuda de Petro Perú hoy asciende a 6.500 millones de dólares. Es un montón de plata. Para que se hagan una idea, 6.500 millones de dólares es lo que cuesta, o mucho más, construir en Perú, construir en Lima una línea de metro subterránea. La línea 2 del metro cuesta más que la deuda que tiene en este momento Petro Perú. La deuda es inmensa. Es probablemente ya 50 o 60 veces sus ingresos. Es tremendo y es insostenible. La situación de Petro Perú, la situación financiera de Petro Perú es insostenible. En este momento tiene un déficit de capital de trabajo de más de 2.200 millones de dólares. No hay forma de seguir operando cuando eres una empresa a la que nadie le quiere prestar plata. Ningún banco, ninguna entidad financiera le quiere prestar dinero a Petro Perú. Las agencias de calificación de riesgo, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, las más importantes del mundo, han venido reduciendo y reduciendo la calificación de Petro Perú porque ven un alto riesgo, cada vez un mayor riesgo de que no pueda pagar sus deudas con sus proveedores porque además el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, decidió no meter más plata, no tirar más plata en este hueco negro que es hoy por hoy Petro Perú. Y por eso es que este directorio transitorio se ha visto en la obligación de plantear medidas radicales que busquen sacar justamente de esa situación de insolvencia y de quiebra a la petrolera estatal y que intente, ojo con las palabras, que intente ser algo más creíble para el mercado para recién ver qué tipo de ayuda financiera se puede dar desde el Estado porque hay que entender algo muy simple. Esa ayuda que le da el Ministerio de Economía, esa ayuda que inyecta el MEF a Petro Perú, no es plata del MEF, no es plata del gobierno, no es plata de Dina Boluarte ni de ningún privado, es plata de todos los peruanos, es plata del bolsillo de cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante cuidar ese dinero porque se ha venido metiendo mucho dinero, mucha plata, miles de millones de dólares y lamentablemente lo único que vemos es a una empresa quebrada que gasta miles de millones de dólares en una refinería que hasta el día de hoy no funciona y millones de dólares en planillas doradas a sus trabajadores. Entonces, lo que se está planteando es tremendo y es doloroso. Empecemos por quizá lo más gráfico y lo más emblemático. Se está planteando la venta de 100 activos, entre ellos muchos y muebles como el edificio central de Petro Perú. Exactamente, ese que probablemente usted conoce, que se encuentra en Corpac, San Isidro, que es inmenso, que es gigantesco y que no necesariamente está usado en su totalidad. Lo que plantea el directorio transitorio es que este edificio evidentemente es muy costoso, tiene un valor comercial importante y que no hay necesidad de que los trabajadores de Petro Perú estén trabajando en Lima cuando la principal operación se encuentra en Talara, Piura. Entonces, lo que se plantea con este edificio es venderlo o concesionarlo. A ver, ojo, Petro Perú podría levantar solo con la venta o concesión de este edificio más de 100 millones de dólares, pero además de eso se está planteando la venta del Club Petro Perú que se encuentra en el prestigioso Golf Los Incas. Es decir, estamos hablando de vender activos, estamos hablando de vender inmuebles que podrían ayudar a Petro Perú a levantar alrededor de 500 a 600 millones de dólares, según ha calculado el propio directorio. No es poca plata, ojo, 500 a 600 millones de dólares no es poca plata, pero tampoco solucionan el problema de fondo y por eso es solo una de las medidas que se está tomando. Otra medida clave y dolorosa tiene que ver con los trabajadores. Lo que está planteando el directorio transitorio es reducir de manera significativa la planilla de Petro Perú. Hoy por hoy Petro Perú tiene casi 3.000 trabajadores, alrededor de 2.700 a 2.800. Lo que plantea el directorio transitorio es reducir al menos en un tercio la planilla que tiene la petrolera estatal, entre operarios, técnicos y gerentes. De hecho, en las últimas semanas el directorio transitorio ya había implementado un plan de jubilación anticipada para aquellos trabajadores de Petro Perú que tengan 60 o más años para que puedan justamente jubilarse con una serie de beneficios nada despreciables. Y de hecho, ya algunos trabajadores han decidido optar por este camino porque entiende que no hay otra vía posible. El tema de los trabajadores evidentemente es sumamente sensible porque se trata del sustento evidentemente de miles de personas, pero hay que entender algo, esto es una empresa, es una empresa pública, pero es una empresa que necesita generar rentabilidad para ser viable. Y hoy todos los peruanos con nuestros impuestos tenemos que seguir subsidiando a esta empresa y por tanto subsidiando el sueldo de miles de trabajadores. Entonces sí es necesario, según ha planteado el directorio transitorio, acortar, reducir la planilla, reducir la carga social que tiene en este momento la petrolera estatal. Pero no es lo único. Además señala lo siguiente, como bien decíamos con el edificio. Oye, ¿por qué necesitamos un edificio tan grande aquí en San Isidro cuando la operación principal está en la refinería de Talara? Se encuentra en Piura. Lo que ha planteado el directorio transitorio es trasladar a los trabajadores de Lima a Talara. Es decir, hoy hay un déficit de operarios y de técnicos justamente en la refinería. Entonces lo que se plantea es, oye, no te necesitamos en Lima, te necesitamos trabajando en Talara. No tiene sentido que una empresa cuya principal operación se encuentra en Talara tenga a sus trabajadores en Lima y hay un déficit de operarios justamente al norte del país y lo que está haciendo lamentablemente en los últimos años es financiar una serie de viáticos, pasajes de avión y choferes para trasladar a esos trabajadores a Talara de manera constante. Eso no tiene sentido. Quien quiera trabajar en Petro Perú va a tener que trabajar en Piura, va a tener que trabajar en Talara. Esta es también una decisión que se ha tomado en el directorio transitorio. Pero evidentemente esto ya ha tenido impacto en el sindicato de trabajadores de Petro Perú que ha sacado una serie de comunicados pidiendo y llamando a la lucha y a la defensa justamente de los puestos de trabajo. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil. Evidentemente en términos políticos va a ser muy complicado. Pero además el directorio transitorio de Petro Perú también está tomando la decisión de salirse de operaciones que no son claves hoy para la petrolera estatal y donde no hay sobre todo ningún tipo de rentabilidad como las refinerías que tiene en Conchán o en Loreto. Aquí no tiene nada que hacer Petro Perú, no le sirven de nada. Entonces lo que plantea es quedarse solo con unidades que sí tienen cierto margen de rentabilidad como puede ser la refinería de Talara. Ahí se incluye también el oleoducto norperuano que, ojo, está concesionado a Petro Perú, no le pertenece a Petro Perú. Es una concesión que ellos tienen pero que hoy es todo un dolor de cabeza porque lamentablemente no lo pueden proteger y le hacen hueco por todos lados. Lo que está planteando la petrolera estatal es que el oleoducto norperuano pase a manos del Ministerio de Defensa para que lo cuide pero que sea Perú Petro, la agencia de promoción de la inversión privada en este sector, la que pueda volver a concesionarlo y quizá Petro Perú en algún momento pueda retomar la concesión pero en otras condiciones evidentemente. Pero hoy es todo un dolor de cabeza para la petrolera estatal y lo que plantea el directorio transitorio es salir del oleoducto norperuano. Pero además de eso hay un tema clave importante del cual ya se había hablado, el ingreso de un gestor privado. Y hay que detenernos un poco porque no estamos hablando de privatización, no estamos hablando de vender la petrolera estatal a un privado. Ojo, porque así quisiéramos vender Petro Perú, así quisiéramos privatizar Petro Perú, sería muy complicado que dadas las condiciones actuales alguien, alguna empresa petrolera o de hidrocarburos decida comprar a la petrolera estatal por la enorme deuda que tiene, 6.500 millones de dólares, una empresa insolvente, una empresa que ha perdido más de la mitad de participación de mercado. Antes, hace cuatro años más o menos, más de la mitad del combustible que se consumía en nuestro país provenía de Petro Perú. Hoy es apenas el 25 al 24 por ciento. Ha perdido mucha participación de mercado, no es una empresa rentable, entonces la privatización no parece ser una opción. Lo que está planteando el directorio transitorio es que entre una administración privada, que ingrese un gestor privado, lo que se conoce como un PMO, un Project Management Officer. La idea es que este gestor privado tenga total independencia del poder político y pueda designar de manera técnica e independiente, evidentemente, a cada uno de los gerentes y los gerentes designar al personal técnico. Es decir, lo que plantea es que un privado, un gestor privado, se encargue de administrar la compañía como si fuese una empresa privada sin interferencia del poder político. Ojo. Sin embargo, hay un detalle interesante sobre este punto, según lo que comentó Oliver Star, presidente del directorio transitorio. Si bien están optando por el ingreso de un gestor privado en los próximos cuatro meses, más o menos para septiembre, para octubre, además lo que están planteando, lo que quieren plantear es un proyecto de ley para dar los incentivos necesarios para que una empresa privada realmente se interese por comprar el 49% de las acciones de PetroPerú. Esto significaría que, a mediano plazo, el directorio transitorio sí plantea que entre capital privado que compre acciones de PetroPerú, aunque el 51% seguiría en manos del Estado, seguiría en manos públicas, pero tendríamos capital fresco. Pero para eso necesitamos dar condiciones adecuadas y generar los incentivos necesarios para que un privado entre a la petrolera estatal. Esto evidentemente tiene que ser avalado por el Ejecutivo y presentado al Congreso de la República, donde ya empiezan las complicaciones. Pero bueno, entre otras medidas que se está tomando, también viene un tema de análisis de cumplimiento, de supervisión de cumplimiento constante cada tres meses. Es decir, que todas estas medidas que se vienen planteando se vayan supervisando con mucho detalle y con mucha transparencia, que es lo que se necesita y es lo que ha faltado lamentablemente en PetroPerú en los últimos años. Transparencia, no ha habido información adecuada. Al punto que nos han venido mintiendo de manera constante con el inicio de operaciones de la refinería de Talara. Ojo con eso, lo que sabemos hoy por el directorio transitorio es que probablemente recién en agosto es que la refinería de Talara puede entrar en operaciones. Esto ha significado que el estimado de pérdidas para este año sea mucho mayor al previsto. Para que se hagan una idea, se prevía hace algunos meses que las pérdidas para el 2024 de PetroPerú ascenderían a 300 millones de dólares. Pero sin la refinería de Talara operativa, estas pérdidas ascenderían a más de 700 millones de dólares y probablemente mucho más. Pero el tema es que ha habido poca transparencia y por eso la necesidad del gobierno, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas de nombrar un directorio transitorio con personalidades de perfil técnico e independiente que ha decidido por fin tomar al toro por las astas y presentar pues una serie de propuestas que realmente apuntan a mejorar la gestión de PetroPerú y sacarla de la quiebra. Y es justamente esta gestión la que está planteando hacer una auditoría forense a el proyecto de modernización de la refinería de Talara que, señores, nos está costando a todos ustedes, a todos nosotros, más de 6.500 millones de dólares, igual que la deuda que hoy tiene PetroPerú. Eso es lo que ha terminado costando este proyecto de refinería que ni siquiera ha podido comenzar hasta el momento. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué terminó costando mucho más de lo que se había previsto? ¿Quién nos engañó? ¿Y quiénes son los políticos y autoridades que tomaron esas decisiones? Bueno, el directorio transitorio lo que está planteando es levantemos esto, analicemos esto, analicemos o hagamos una forencia al cadáver. Porque sí, todo el país merece saber la verdad cuando nos gastamos esa cantidad de plata del dinero que, ojo, cada vez tenemos menos en nuestro país. Pero acá viene el otro tema, viene la cuestión política. Porque esto es lo que plantea el directorio transitorio de PetroPerú. Pero esto lo tiene que plantear a una junta de accionistas. ¿Quiénes conforman la junta de accionistas? Hoy la junta de accionistas lo conforman el Ministerio de Economía y Finanzas con un 60% y el Ministerio de Energía y Minas con un 40%. Es decir, el ministro de Economía José Arista va a poder tomar la decisión, ojo, de la mano con Rómulo Mucho, el ministro de Energía y Minas, o solo si quisiera, sobre este planteamiento de propuestas radicales para sacar de la quiebra justamente a PetroPerú. La pregunta es si va a poder agarrar esa papa caliente y gestionarla de esta manera. El directorio transitorio ha sido sumamente claro con las medidas que está planteando. Y ojo, según las fuentes de gestión, si esto es rechazado por la junta de accionistas, si esto es rechazado por el ministro de Economía y por el ministro de Energía y Minas, ojo, el directorio transitorio en pleno se va. No están dispuestos a negociar absolutamente nada porque creen y están convencidos que es la única manera de empezar a reflotar a PetroPerú. Si no se hacen todos estos ajustes dolorosos pero necesarios, es imposible seguir inyectando más dinero en la petrolería estatal. Porque claro, lo que dicen es que sí va a ser necesario que el Estado peruano dé más canales de ayuda, más líneas de ayuda a la petrolería estatal para que no caiga en default, para que no deje de pagar sus deudas, porque eso sería perjudicial no sólo para PetroPerú, sino para todo el país. Pero antes de hacer eso, antes de pedir más plata, antes de pedir más líneas de crédito, antes de pedir más respaldos, lo que está planteando este directorio transitorio es una ofrenda. Es la ofrenda de yo me ajusto, yo demuestro al mercado que tengo intención de cambiar y de ordenar la casa y luego pido justamente el dinero y luego pido la ayuda. ¿Qué es lo que no ha venido pasando? PetroPerú en otras gestiones venía pidiendo la ayuda y ayuda y ayuda, pero era plata que se iba por el water literalmente porque no servía para nada. Y la prueba es las cifras que vemos hoy con PetroPerú. Este directorio por fin está cambiando todo el juego y lo que está diciendo es, primero me ajusto el cinturón y luego extiendo la mano por ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿el ministro de Economía y el ministro de Energía, Minas Rómulo Mucho, van justamente a rechazar la propuesta o se van a comer el pleito finalmente, se van a comer el pleito político finalmente y van a aceptarla porque ahí viene lo otro? Ya el sindicato de trabajadores de PetroPerú ha sacado una serie de comunicados diciendo que se pone en pie de lucha, que la huelga general, que hay que defender los puestos de trabajo y es lo que le corresponde al sindicato. Pero esto va mucho más allá porque no tiene que ver con el puesto de miles de trabajadores, que es loable que lo defiendan. Tiene que ver con el futuro de una petrolera estatal que todos los peruanos, que 33 millones de peruanos financiamos con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a primar? ¿El interés de un grupo de trabajadores sindicalizados o va a primar el bien común? ¿Tener una empresa pública que no esté quebrada y que no absorba el dinero de todos los peruanos? La respuesta la tendrá en algunos días el ministro de Economía, José Arista, y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Gracias.